Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te va Margarito? Vengo a proponerte un trato Quiero entrarle a una carrera, pero no tengo caballo Empréstame tu potranca, así se lo dijo a Radio Los González me traen ganas, van a correr a su vallo Y traen bastante dinero, pero no tengo caballo Si me prestas tu potranca, la puesta se la hace en fato Es un tesoro Margarito, solo hay una condición A mi potranca la loba, yo le pongo el corredor Y apuéstale hasta mi rancho, con las vacas y el tractor En plena Semana Santa del año 91 Ya paseaban por la tabla, a su vallo muy seguro Mientras tocaba un punto, la gente apostaba duro Con el vallo en la pedra, listos en el partidero Unos que harían mi cuasillo, otros jugaban parejo Los González le gritaban, apuestas no tengan miedo Al darles la voz de arranque, el baño se adelantó Pero al ir a mediastro...